Hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren muy bien Hoy les traigo el método para poder revivir, desbriquear, reparar el software del Huawei Nova 9 El número de modelo es el NAM-LX9 Vamos a comenzar, la herramienta que vamos a utilizar se llama Unlock Tool Esta herramienta requiere licencia, vamos a ir a nuestra computadora Bien ya que estamos en nuestra computadora, la herramienta que vamos a utilizar para reparar este error sería Unlock Tool Vamos al módulo de Snapdragon, previamente deben de descargar el Backup que les dejaré en la descripción del video Ya que lo hayan descargado siguen con el proceso, vamos al módulo Snapdragon Después aquí marcamos donde dice Server Vamos a seleccionar el modelo, en este caso es el Huawei Nova 9, el número de modelo Nova 9 es el NAM-LX9 Este lo seleccionamos, ahora vamos a presionar en RAT-GPT Ahí presionamos Y vamos a conectar nuestro equipo en modo testpoint Ya previamente lo tenemos que tener destapado Deben de seguir los pasos Vamos a realizar el testpoint Vamos a desconectar la batería para realizar el testpoint Desconecto la batería Conecto previamente el cable a mi teléfono Y dejo acomodado, voy a hacer el testpoint Son los dos puntitos que vamos a unir Sería este punto con este, vamos a unirlos estos dos Vamos a realizar el testpoint Ya que ha realizado el testpoint, el administrador de dispositivos nos debe de marcar el puerto Este puerto Qualcomm y comenzar el proceso Ya que terminé el proceso, no le dio las particiones del teléfono La que vamos a hacer un respaldo sería el OEM-INFO Esto lo deben hacer antes de cargar el sistema Damos clic derecho Damos en RAT Escogemos la ruta Y ya que hemos hecho esto En este caso yo no lo voy a hacer porque hice el proceso Ya que tienen esta copia Van a ir a Donde dice Server debe estar marcado todavía Ahora aquí van donde dice File tipo Y el archivo que les dejaré lo van a descomprimir La ROM que vamos a utilizar Viene comprimida Tienen que descomprimir Descomprimen es este Dant clic derecho Extraer aquí En este caso yo lo tengo en una carpeta que se llama software Vamos a seguir Vamos a donde dice Framework Lo seleccionamos Vamos a la ruta En este caso yo la tengo en una carpeta que se llama software Damos en LOAD LOAD Damos en LOAD Y después vamos a dar Vamos a desbarcar UserData Lo desmarcamos UserData UserData Buscamos UserData Y lo desmarcamos Aquí su UserData es el número 41 Lo desmarcamos para que no sea tan pesada la La ROM y no tardar tanto Ya después damos en En Flash Y comenzar el proceso de flasheo El proceso de flasheo como es una ROM pesada Tarda como 40 minutos aproximadamente Ya que terminó El teléfono probablemente les encienda con una pantalla color verde Deben de esperar algunos minutos para que se corrija este error Ya después de eso los va a mandar al Recovery Hacen un Factory Reset Borra datos Y el teléfono ya les va a encender con normalidad Ya que encendió Ya que encendió Nuestro teléfono va a encender Pero no nos va a mostrar el teclado Vamos a hacer lo siguiente Hacemos nuevamente el TestPoint Damos en React GPT GPT Y conectamos nuevamente con el TestPoint Ya que hemos hecho el TestPoint Nuevamente empieza a leer las particiones Interes del sistema Del teléfono Damos clic derecho Seleccionamos en Info Clic derecho Y damos en Write Write o en Info Y seleccionamos El que anteriormente leímos Antes de hacer el cargado del software Es muy importante que lo hagan Porque si no hacen esto Les va a encender sin email Ya que hicieron esto El teléfono va a encender con normalidad Y les quedará con email En caso de que tengan alguna duda Pueden contactarme por medio del número de WhatsApp Que les dejaré en la descripción del video Vamos a mostrarles que ya nuestro equipo Se encuentra encendiendo correctamente No pude mostrarles el proceso completo Por cuestión de tiempo Vamos a encender Y ya nuestro equipo Se encuentra encendiendo con normalidad Ya se encuentra encendiendo Este pin yo se lo puse En el momento de configurar Y está correcto Tiene Email Email Correcto Modelo Número de copilación Todo está correcto Bien si te gustó el video Suscríbete Y siga por el canal Y sugira más contenido En la caja de comentarios Adiós Adiós